Deja de perder el culo por esa persona que no te hace ni caso. Deja de malgastar tu tiempo y destruir tu autoestima persiguiendo a una persona para la que tú no significas nada. Esto es algo que veo en muchísimos de los mensajes que me enviáis, tanto en hombres como en mujeres, aunque he de decir que bastante más en hombres, al menos el 80-90% ocurre en hombres, que me escribís pidiéndome consejo sobre cómo perseguir a esa chica que no os hace ni caso. ¿Qué tipo de mensajes mandar? ¿Cómo hago para que esa persona que no quiere estar conmigo, quiera estar conmigo? Y si estás haciendo esto, piénsate bien de qué forma te estás presentando ante ella. Piénsate bien si estás comunicando valor, porque lo único que haces es destrozar tu autoestima y no te estás presentando como una persona interesante, con una vida completa, que no necesita de nadie para disfrutar de su vida. Te estás presentando como una persona dependiente, obsesiva, que necesita llamar la atención de una persona que encima no le está tratando bien, no le está tratando con respeto, para meter algo de emoción en su vida. Y al hacer esto realmente te estás presentando como alguien patético. Tenemos que ser sinceros y tenemos que tener cuidado con todo esto. No podemos estar dándolo todo y dejándonos el cuello por una persona que no se digna a contestarnos, que no se digna a hablarnos con respeto, que si intentamos quedar con ella nos da largas. Deja claro, está dejándote claro, que no quiere invertir su tiempo en ti. Y si una persona no quiere invertir su tiempo en ti, ni tratarte con respeto como un ser humano, de acuerdo, no puedes andar detrás de ella, de acuerdo. De hecho, estas situaciones nos nublan el juicio, pero si a ti una persona te trata así, tú pasas olímpicamente de ella, o sea, no la vuelves a escribir. Si te hace ghosting, si te cancela más de dos planes seguidos y no propone volver a veros, de acuerdo, tú pasas olímpicamente, tío, no puedes presentarte como esa persona dependiente que da igual, dame en la cara, escúpeme, hazme lo que quieras, pero yo voy a seguir ahí. No puedes hacer esto, ¿vale? Porque te destruyes a ti mismo, destruyes tu autoestima, destruyes la forma en la que te presentas al mundo y dejas claro que no tienes opciones, no tienes ninguna opción, por eso estás persiguiendo de esta forma. Entonces, ante esto, céntrate en ti, ten respeto, ten dignidad, pasa de esas personas que te tratan así, aumenta tu valor y cuando lo aumentes sabrás que tienes valor. Cuando te hayas centrado en ti y hayas trabajado en la persona que eres y una vez alcances esa posición, todo será mucho más fácil, ¿de acuerdo? Porque sí que tendrás una vida interesante y no tendrás que andar persiguiendo absolutamente nadie. Las personas correctas se te presentarán delante y harán un esfuerzo por estar contigo y tú serás recíproco con ese esfuerzo si es que quieres o no, si es que no quieres. Pero bueno, en cualquier caso, dejemos de invertir tanta energía, tanto tiempo, tanta preocupación en personas que no están dispuestas a hacer ni un ápice del esfuerzo que hacemos nosotros por estar con ellas. Espero que esta reflexión os haga saltar una pequeña alarma en la cabeza a todas las personas que a lo mejor os habéis sentido identificados con ella y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.